1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 No hay no estres en este cockpit, no antes de buscar mi nombre Realidad es un jrban, no hay más. Las personas en el señor al video seinen muble decieim, no es ser un marcado, no es nada, no hay nadie. Estoy como estoy, no me cambias Porque incluso no me gusta Uno, dos, tres, uno, uno, dos, tres No hay estrés que no se ha hecho bien Uno, dos, tres, uno, uno, dos, tres No hay estrés que no se ha hecho bien Uno, dos, tres, uno, uno, dos, tres No hay estrés que no se ha hecho bien Uno, dos, tres, uno, uno, dos, tres No hay estrés que no se ha hecho bien